Esto es lo último en noticias. Son de mayor riesgo, por supuesto, sin contar todo el resto del personal del área de la salud, así como muchos sectores que se han involucrado de lleno en la atención de pacientes de esta pandemia, policías, militares, etc., gente de la Cruz Roja, infinidad de personal que han hecho labores de colaboración en este asunto. Pero bueno, esto no impide que expertos en el tema y que nos han estado apoyando, pues en algún momento, precisamente por los riesgos que asumen, sean contagiados por el virus. Nuestro querido y admirado y respetado doctor Omar Videa está con COVID, así nos lo hace saber a continuación. Muy buenas, les saluda el doctor Omar Videa, médico internista. Para comunicarles que el día de hoy he recibido el resultado de la prueba PCR en tiempo real positiva para COVID-19. Hemos iniciado de manera responsable el tratamiento y el aislamiento bajo la dirección del grupo médico que conduce el doctor Carlos Aguilar. Por la gracia de Dios, mi esposa y mis hijas han resultado negativas. Seguiremos en este proceso duro en relación a buscar la mejoría significativa día tras día para estar muy pronto de la mano de la población para brindarle la asistencia que en este momento tanto lo necesita. Sabemos que en este momento es tiempo para recuperar nuestra salud. Confiamos que Dios nos continuará guiando de su mano para salir avante en esta pandemia que nos ha golpeado sensiblemente a todo el pueblo hondureño. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos. Muy bien, gracias doctor Omar Videa. Estuvimos en conversación con él hoy y el doctor en realidad se encuentra muy bien de salud, pequeños síntomas, pero en general está muy bien. Y su familia también, que por cierto, como él lo dijo ahora mismo, su condición es absolutamente negativa, las pruebas PCR que se le practicaron recientemente. Está en comunicación, bueno, hemos establecido comunicación con el doctor Carlos Aguilar, neomólogo, que en este caso es el doctor que está atendiendo al doctor Omar Videa. Doctor Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, don Edgardo Melgar. ¿Qué cosa es esta, verdad? Sí. Mire, recibo la llamada, Edgardo, de mi querido amigo y colega Omar Videa, con quien tengo muchos años, por cierto, de trabajar. Y según yo me dice, doctor Aguilar, fíjese que quiero hablarle de un paciente. Sí, Omar, dígame, el paciente soy yo, me dice, ¿cómo? Entonces, tal como le decía usted en la introducción, Edgardo, esta es una enfermedad que desde luego puede afectar a cualquier persona, pero quienes estamos atendiendo pacientes, quienes estamos en el día a día, pues obviamente somos los más expuestos. Y ahora, en mi condición, pues, de médico tratante, que ya pasé por esa etapa también. Ya pasó usted por eso, doctor, también, sí, exactamente. Ya pasó usted eso desde etapa de paciente, usted ya venció al COVID también. Y sí, y le cuento que lo primero que le dije al doctor Videa cuando, antes de que lo empezara a examinar y que empezara a hacer la historia clínica, le dije, doctor Videa, usted a partir de este momento es un paciente. Usted ya no es el doctor, ya no es el experto, ya no es el especialista, sino que usted se va a comportar como un paciente, porque, por si usted no lo sabe, Edgardo, los médicos tenemos mala fama porque dicen que somos muy malos pacientes. Sí, así es. Así que esperemos que el doctor Videa se pueda recuperar. Lo he encontrado en un buen estado general, con algunas molestias leves. Tiene pendientes todavía algunos exámenes que se los va a hacer en el transcurso de las próximas horas. Y estamos confiando que se va a poder recuperar y que va a salir adelante. Eso creo que él tiene algunas ventajas en términos de su edad, que no tiene mayores enfermedades preexistentes. Y esperemos que pronto ya esté nuevamente en funciones y trabajando tanto en el área médica como en el espacio televisivo que comparte con usted toda la semana. Así es. Nos alegramos mucho que usted esté atendiendo al doctor Videa. Y, por supuesto, la condición de él, como nos lo refería esta tarde, es de muy buena salud, con algunos síntomas, como dice usted, leves. Estoy seguro que está ya con su tratamiento maíz. Me dijo que lo había comenzado este mismo día. Así que esperamos y confiamos que la evolución sea pronta y una recuperación sea total. Así que, doctor Carlos Aguilar, le agradezco mucho que usted esté pendiente de esto. Así que se lo recomendamos. Claro que sí. Vamos a estar muy atentos a su evolución. Yo esperaré la comunicación de parte de él cuando ya tenga el resultado de los exámenes. Y esperemos, Edgardo, al igual que la ilusión que tenemos con todos los pacientes que están sufriendo por COVID en este momento, que puedan recuperar su salud y que pronto estén en casa y, desde luego, evitar, evitar sobre todo que lleguen a una etapa más complicada y terminen en el hospital. Así es. Eso es lo que se procura, doctor. Bueno, le agradezco mucho, doctor. Nos vamos a encontrar mañana jueves para hacer el análisis de lo que pasó en esta última semana. ¿Le parece, verdad? Excelente. Porque esto no para, esto continúa, doctor. Nos quedan muchas semanas. Sí, nos quedan muchas semanas. Así es. De análisis, de información, de esfuerzo, de trabajo. Así es. Muchas gracias, doctor Carlos Aguilar. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Y, por supuesto, por este medio, doctor Omar Bidea, porque estoy seguro que está viendo el noticiero, le mandamos nuestra solidaridad, nuestro cariño especial y admiración, por supuesto, deseando que tenga una pronta y total recuperación. Así que, fuerza, doctor Omar Bidea, y un abrazo a la distancia, por supuesto. A continuación.